Acá ha ocurrido un terrible accidente, este vehículo que tenemos en imágenes, este auto negro ha impactado a un transeúnte que aparentemente estaba justamente yendo a trabajar y también a esa minivan ploma que estamos viendo más adelante, producto de esto hay dos fallecidos, pero exactamente cómo ocurrió ese accidente tenemos acá una testigo. Buenos días, este, mire yo estaba en la parte de arriba, ya iba bajando, cuando acá había un pasajero, un transeúnte para que tome su bus, el auto negro se despista y lo atropella al chico, voló ahí arriba, cuando iba bajando vi las zapatillas del finadito ahí en la escalera, entonces ese minivan ploma iba dejando a su pasajero y el auto lo ha impactado y se lo ha llevado hasta, lo ha arrastrado hasta adelante el carro, se lo ha llevado hasta adelante. La pasajera que estaba atrás perdió la vida también. No solamente eso, sino que el conductor, que ya ha sido identificado por la policía como Daniel Martín Fabián Salas de 24 años, intentó huir, ustedes lo han tenido que retener. Sí, incluso yo saqué el celular para grabarlo, para que quede registrado, entonces con un chico más que estaba ahí, lo regresamos al carro y él agarró la llave para que se vaya, se fuge, entonces le quitó la llave al chico, el chico le quitó la llave y en varias oportunidades, lo regresamos al carro con varias personas que estaban por ahí, lo tuvimos que regresar brevemente y grabarlo pues para que quede registrado, porque si no él se iba, se fugaba. Ya dicen que había otra persona al costado del conductor, él era el que iba subiendo las escaleras con sangre en la cabeza. Pero huyó. Sí, se fue, se fugó. Pero en ese momento en que ustedes le increpan, ¿cómo ven a ese sujeto? ¿Cuál era su situación? Estaba en total estado de ebriedad, malcriado, o sea, él creo que no estaba consciente de lo que había ocasionado, ha matado dos personas y no se ha dado cuenta, creo, no entra o no estaba en sus cinco sentidos, no se ha dado cuenta de todo lo que ha ocasionado y estaba todo malcriado, escapándose, yendo, se quería ir. Si no lo retenemos, se fuga. Te escucho en estos momentos. Han tenido que actuar los vecinos, los transeúntes, en buena hora para evitar una fuga, tal como lo refiere esta joven. Quería simplemente mencionar que ha sido tan fuerte el impacto del auto negro que primero atropella a este joven, cuyo cuerpo lamentablemente vemos en la parte superior, está cubierto esperando que lleguen los médicos legistas. Tan fuerte que atropella, mata en el acto a este joven, luego va y se empotra contra la minivan ploma con otra víctima mortal. Pero queríamos hacerte notar, la bolsa de aire es protección del chofer, tiene sangre como consecuencia del impacto tan fuerte sobre el chofer. Sí, quería puntualizar eso porque lo que nos comenta acá el transeúnte, el testigo, es que efectivamente esa bolsa de aire es lo que la ha salvado en realidad de morir. Seguro. Tal y como ha ocurrido con la otra pasajera que estaba en esta pequeña minivan, cuyo conductor, por cierto, también escapó, no se sabe exactamente a quién le pertenece. Pero sí, ha sido su protección. Porque es un pirata. Pero no, lamentablemente, de ese transeúnte, de ese transeúnte que estaba caminando por acá, probablemente yendo a trabajar, que tenía su maleta a cuestas y que lamentablemente ha sido víctima de ese conductor. Ya la policía... Tenía su mochila. ...se encontraba en el estado de heredad. Exacto, tenía su mochila, como muchas personas que llegan a este punto para poder dirigirse a su centro laboral. A esta hora de la mañana vemos gran cantidad de personas. El flujo es bastante grande. ¿Por qué? Porque a este punto salen muchos vehículos a diferentes puntos de la zona sur. Victoria, ¿y hay cámaras de seguridad ahí? ¿Habrá cámaras de seguridad? Y va a ser muy importante ver... En este punto específicamente no hay una cámara de seguridad. La cámara más próxima es la que les vamos a mostrar ahora, que es la que está ahí en la esquina. Es un adomo. Probablemente haya podido captar el accidente. Será importante que la municipalidad de este distrito pueda facilitar esas imágenes a la policía también, para poder determinar exactamente cómo ha sido. Pero los mismos transeúntes ya nos han referido cómo ha sido el accidente. Ha habido mucha gente acá que ha, de alguna manera, tratado de buscar justicia. Que es que este sujeto no se escape. Lo han grabado. Hay imágenes incluso de él cuando intenta escapar y lo retienen porque no quería ser entregado a la policía. Vamos a estar atentos. La autoridad Victoria, las consecuencias de este grave accidente, lamentar el fallecimiento de estas dos personas que iban a trabajar esta mañana, Lorena. Y claro, Victoria nos cuenta que el chofer de la minivan también fuga. Pero claro, es un vehículo ilegal, irregular. No tiene ningún tipo de emblema o autorización porque es un vehículo pirata. Se dan cuenta, esa es la problemática de cada mañana y el riesgo que sufren nuestros trabajadores. Y revisando la información...